¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Y en la comisión de controversias, sin embargo, lo que puso en la mesa la familia López Chargoy, otra vez esos irresponsables, es que ellos tienen un grupo de compradores que deberán hacer entrega de toda la documentación y de cumplir con lo establecido en el reglamento. Y dice, podrán ser sustituidos para el inicio de la próxima temporada, o sea, los López Chargoy como dueños de Jaguari. En caso que no cumplan, la familia López Chargoy seguirá enfrentando los compromisos con los jugadores y los demás clubes, es decir, pagar. Dice, también destacó que en caso de ser aprobada la venta todavía no hay información sobre posible cambio de sede. Pero de ser así tendría que darse a conocer previo al régimen de transferencias. Exacto. Eso es lo que dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto dice el periódico deportivo Record. El magnate mexicano Antonio Leonardo se convirtió este martes en el nuevo propietario de los Jaguari de Chiapas. Este personaje es uno de los empresarios más importantes de nuestro país, conocido en el ámbito por ser el fundador y dueño de farmacias de labor. Bueno, hay otra serie de años atrás, hasta gente de Salinas de Gortar y familia de él, ¿no? Cabe mencionar que Leonardo fue propietario de la franquicia de 2002 a 2010, hasta que Grupo Salinas tomó las riendas del club. En su gestión sobresale el descubrimiento y fichaje de varios jugadores de talla mundial como Salvador Cabañas y Jackson Martínez. La noticia de la compra se hará oficial, o sea, lo compra ayer y será oficial en el próximo régimen de transferencia del fútbol mexicano, programado para efectuarse del próximo 7 y 8 de junio. Lo que la Federación Mexicana de Fútbol no dice, y todavía no sabe, es que a la compra que hace Antonio Leonardo Castaño, en las golas de Chiapas otra vez, si se va a quedar en Chiapas, o se va a ir a otra serie. Y platicando con el ingenio Juan Carlos, dice que Antonio Leonardo está viviendo en Monterrey, pero no puedes llevar a otro equipo a Monterrey. Pero sí lo puedes llevar a Celaya, como oficialmente se dijo, de acerquita de Monterrey a Celaya, a Guanajuato, relativamente cerca, que viene de Monterrey hasta aquí, o viceversa. Acá, claro. O no sabemos si se va a seguir quedando en Chiapas. Exacto. Así que Antonio Leonardo es el nuevo dueño de los agueros de Chiapas, nada más habrá que ver cuál va a ser la sede, y si hace oficial la compra que hizo ayer, el 7 y el 8 de junio en Cancún, que es la compraventa de piernas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, y se acabaron las ilusiones para los equipos mexicanos en la Copa Libertadores. Entonces, anoche Pumas ganó 2 a 1, en global fueron 3 a 3. Se fueron a los penales con el equipo independiente del Valle de Ecuador. Ismael Sosa mete dos goles y fue el villano que no metió el penal. Y en esos malditos penales, una vez más un equipo mexicano queda fuera del Libertadores. Y mañana, el primer cotejo entre el Pachuca y el equipo de Monterrey, a las 8 de la noche con 6 minutos. Hacían las cuestiones futbolísticas en este estado. Y en lo que pasa también ya, en lo que... Pues hemos estado comentando, ojalá el ingeniero Armando no vaya a terminar llorando de alegría. Bueno, ojalá que sí, pero como este pequeñito que ya se hizo muy famoso en las redes sociales del Monterrey. Que no vaya a llorar por otra causa. Por otra causa. Porque, digo, no está determinada la maldición... Todavía, ¿no? La maldición del superlíder. O sea, no sabemos, está Pachuca. Pero la lógica nos lleva a que el que envirtió más económicamente, el que de principio a fin vino jugando mejor y terminó superlíder es Monterrey. Monterrey, claro. Entonces, no vaya a ser que el Pachuca... Pero nada, está escrito. Lo vaya a hacer llorar al ingenio, ¿no? Exacto. Bueno, pasamos a la información. Chiapas cuenta, pues, como otros estados también, con la ley libre del humo del tabaco. Sin embargo, al parecer, a los chiapanecos les importa poco esta ley y está omiso ante los daños del tabaco. De acuerdo a un monitoreo constante por especialistas en la materia, el registro dictaminado indicó que en Chiapas el 17% de la población fuma. Cifra importante para desarrollar de inmediato campañas y programas de comunicación sistemática que ayuden a disminuir el índice de tal adicción. Sin embargo, las autoridades correspondientes se muestran omisas ante tal situación. Mauricio Montes Castro, representante de la Sociedad Civil, Comunicación, Diálogo y Conciencia, Códice, en Chiapas, dijo que es preciso reformar el artículo 14, fracción 2, inciso F, de la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco en Chiapas, si lo que se desea es una mejor salud para todos. Los expertos destacaron que de 6 millones de personas que se mueren al año por afectaciones relacionadas al tabaco, el 10% no fuma. De tal manera que no solo el fumador muere, sino también quienes se encuentran expuestos al humo del tabaco. Y la ley federal equivocadamente permite fumar en un 33% con las condiciones que les comento, de que el aire, la presión negativa y positiva, el recambio del aire cada 20 minutos, que no lo cumple prácticamente ningún restaurante o bar en todo el país. Entonces, lo obvio es que sea 100% libre de humo del tabaco. Esa es la ley federal, pero la Suprema Corte de Justicia dijo, las entidades pueden hacer mejores leyes que la ley federal. Para TVO, Noticias del Momento, de Cuarto Poder, Nagoberto Zambrano. Bueno, usted dice esta información de mi compañero Bautista, Silvano Bautista y varias de DebateToEspacio.mx. Por acuerdo de la Asamblea Permanente del Magisterio Chapaneco, a partir de las 9 horas de este día, maestros bloquearán los dos principales accesos a la capital chapaneca, La Pochota y Salida de Chapa de Corzo. Ambos lugares son resguardados por elementos policíacos. Tome sus precauciones. Y en lo que difunden hoy los maestros de sus actividades, los resolutivos, una serie de reuniones relacionadas con su organización y estrategias, y dice en el punto 8, se exige la salida inmediata de la gendarmería y todo el aparato represivo que se encuentra en el estado de Chiapas. O sea, los maestros palistas piden que salga la gendarmería y dos millones y medio de chapanecos decimos que no, que deben de proteger nuestra seguridad, porque una cosa es la manifestación de los maestros y otra cosa son los derechos ciudadanos. Por ejemplo, otro tema, no hay casos de encefalitis provocados por Zika en Tuzla Gutiérrez. A pesar de la presencia del Zika en el municipio de Tuzla Gutiérrez, ninguna mujer en estado de gravidez que ha contraído esta enfermedad ha dado a luz a bebés con problemas de encefalitis. Ranulfo Chávez Lemus, secretario de Salud, indicó que el reporte que se tiene a la fecha ha establecido que las dos mujeres que habían dado a luz recientemente y estaban infectadas por el Zika lograron tener un parto normal y sin que el producto presentara alguna anormalidad, como es el caso de la inflamación en el cerebro, que es el principal síntoma que distingue a la encefalitis. Las pacientes que han tenido Zika y han estado embarazados, dos de ellas ya nos dieron a luz sin ningún problema y las que se han revisado, eso lo lleva la Secretaría de Salud Estatal, pero no nos ha reportado, estamos en comunicación con ellos y no nos han reportado. ¿Estas dos personas son de la capital? Son de la capital y no hubo ningún problema, o sea, el bebé nació normal. Sostuvo que es la Secretaría de Salud del Estado quien lleva la contabilización de las personas que han contraído el Zika a través del mosquito responsable de transmitir tanto esta enfermedad como además del dengue y la chinguncuya. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete. Bueno, en otro asunto, el fenómeno del niño pues trajo sequía a Chiapas, ahora Protección Civil mantendrá estricta vigilancia ante el inminente fenómeno llegado de la niña. Elizabeth Hernández Borges, titulada de la Secretaría de Protección Civil Municipal, señaló que la dependencia a su cargo dará un estricto seguimiento al comportamiento que tendrá el fenómeno de la niña durante la actual temporada de lluvias y ciclones tropicales sobre la ciudad de Tuzla Gutiérrez. La funcionaria municipal dijo que es a través del organismo de Cuenca Frontera Sur de la Conagua. Protección Civil recibe la información sobre la tendencia meteorológica que habrá de prevalecer en cada región del estado poniendo un mayor énfasis en la presente temporada de lluvia en la cual dijo habrá de incrementarse en el segundo semestre del año. Aunque la ciudad ya ha registrado importantes precipitaciones, se espera que sea a partir del mes de julio cuando se presenten las lluvias más fuertes para Tuzla Gutiérrez. Ante ello, la funcionaria de Protección Civil señaló que ante este fenómeno de la niña, este tiende a afectar a zonas que se ubican en las regiones costa o altos. Sin embargo, la zona metropolitana en la que se ubica el municipio de Tuzla Gutiérrez presenta su propia problemática en cuanto a este fenómeno de cual dijo ya se tiene consumimiento por parte de Protección Civil para evitar cualquier afectación que pudiera generar en los meses más críticos de la temporada de lluvia. Para TVN, nos dice el momento de Cuarto Poder, informó Carlos Burguete. Usted dice, mi compañero Adil Pereira de Epicentro Informativo, que sistemas eléctricos de Guatemala y México dejaron enlazados el suministro de energía eléctrica en Tapachula y municipios circunvecinos. A las 17.10 horas de ayer 24 de mayo de 2016, se normalizó el servicio garantizando el flujo eléctrico en la perla del Soconusco. La Comisión Federal de Electricidad reconoce afectación en 80.000 usuarios de la costa Sierra y Soconusco. En la víspera, colapsaron dos torres de transmisión de la angostura Tapachula, quedando también con daños parciales las torres 28 y 29 de la misma línea. También dice que se reporta grave maestro atropellado durante la toma de plazas comerciales. El mentor responde al nombre de Manuel Santos Rodríguez, originario de Oshuk, quien resultó con golpes en la cabeza en diferentes partes del cuerpo. A lista la Secretaría de Educación 12.882 docentes para reemplazar bajas. Los nuevos profesores se incorporarán a escuelas en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca para suplir a los maestros separados del servicio, anuncia la institución. Mientras tanto, dice, continuaran en clase las preparatorias secuestradas por la CENTE. Las prepas 1, 5 y 7 cerradas con cadenas y candados y miles de niños y jóvenes siguen varados. Tomen precaución, marcharán maestros este viernes en San Cristóbal de las Casas, Plaza Catedral, dice, hacia la nueva presidencia municipal allá en la Gélida Ciudad Real. Maestros de la Coordinadora cerrarán más escuelas en los Altos de Chiapas. El Consejo Central de Lucha y el Comité Regional de Padres de Familia de los Altos de Chiapas informan lo anterior. 42 empresarios de Plaza Cristal alzan la voz y denuncian que la CENTE ha equivocado su estrategia de lucha. Reportan robo y pandillerismo en gasolinera de San Cristóbal. Un grupo de 80 indígenas seguidores del síndico de San Pedro de Chenaló y sigue este señor Miguel Santis Álvarez recargó combustible sin pagar por el servicio. Hasta eso. Bueno, esas son las noticias del día en algunos portales de los medios de comunicación. Mientras tanto, aquí piden revisión a los embovedados pluviales. María Delia Ruiz Torres, presidenta de la acción Amigos de la Cuenca del Río Sabinal, consideró necesario que las autoridades de protección civil municipal hagan una exhaustiva revisión de los embovedados que se encuentran en la ciudad a fin de conocer el nivel de erosión y problema de filtraciones que presentan estas estructuras para que puedan ser reparadas antes las lluvias que se están presentando en la capital del estado. expuso que de los embovedados de aguas pluviales que funcionan en la ciudad, cuatro requieren de atención prioritaria como es el de San Roque, donde además de tener un importante deterioro, las aguas que provienen de la lluvia se mezclan con los residuos que genera la población. Además del desgaste por los años, los embovedados que existen en el municipio están expuestos a fenómenos como los hundimientos así como los movimientos telúricos. Estos se han presentado de manera constante por lo que hasta el momento se desconoce el nivel de daño que presentan estas estructuras. La gran mayoría de los embovedados de la ciudad se encuentran debajo de construcciones importantes, entre las que se incluyen edificios públicos y viviendas principalmente en la zona centro de la ciudad. Para TVN Noticias el momento de Cuarto Poder informó Carlos Burguete. Bueno y tenemos imágenes de las que nos trae siempre Carlitos ¿no necesitas algo que comentar antes? Fíjate que la cabeza de nota está interesante ¿no? Hierve el país habrá más de 35 grados en 28 estados y la verdad es que es un calor de los diablos en el día y en la noche y supuestamente hay programas gubernamentales de reforestación y se supone también que hay sanciones severas para aquellos que andan desforestando. En las redes sociales todo el mundo sube los camiones cargados de madera que salen de diferentes partes de Chiapas porque afortunadamente vivimos en un estado de mucha vegetación ¿no? pero prácticamente yo creo que es nada más la finta que nos hacen porque no vemos cuando detienen a conductores y a camiones cargados de madera que pasan en las propias narices de las autoridades policíacas por ejemplo. Dice mira se interesa por la situación del clima dice el servicio meteorológico nacional que continuarán las lluvias de muy fuertes aisladas con posibles tormentas eléctricas y organizadas en la mayor parte del país pero aquí está lloviendo muy poco se registrarán precipitaciones locales muy fuertes en Coahuila y Nuevo León y fuertes en zonas de Tamaulipas San Luis Potosí Chiapas Estado de México Puebla Tlaxcala y Morelos vamos a ver donde andamos en cuestiones de calores dice por otro lado un sistema de alta presión mantendrá el ambiente de caluroso a extremadamente caluroso en gran parte del país por lo que se estiman temperaturas superiores a 40 grados celsius en San Luis Potosí Michoacán Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz Tabasco Campeche Yucatán arriba de los 40 grados todos sus precauciones nos sigamos acabando el entorno ecológico sigamos enriqueciendo a los taladores sigamos dándoles como autoridad toda la complacencia del mundo para que sigan haciendo de ello y nos vamos a morir chamuscados por las elevadas temperaturas que estamos viviendo precisamente por la deforestación y la corrupción de muchos municipios en cuyas cabeceras municipales también se permite que en las laderas de los cerros como el caso de Tustra Gutiérrez pues andan haciendo invasiones y hayan construyendo viviendas lugares hasta donde ya no se les puede llevar los servicios básicos y lo que causan es deforestación y los animalitos silvestres tengan que huir y buscar destrucción del hábitat así es pero que hacen las autoridades nada vamos a ver entonces la la fotografía de hoy mire este asunto que ya tiene rato lo estamos viviendo los tuxtlecos se supone que a las 7 de la mañana pasa el camión de la basura ayer exactamente a las 3 de la tarde estaba pasando y toda la mañana estuvo tirado la basura llegan los perros y los pepinadores y lo hacen un relajo y estos tipos de esta empresa ya no lo levantan como antes cuando era propiedad del municipio cuando más llevaban su escobita barrían lo levantaban ahora ya les vale un soberano cacahuate otra ah pues no esta fue ayer a las 3 fíjense que pude observar estaba esperando el semáforo de la diana cazadora de oriente a poniente y al ladito en ese desvío que hay vi algo totalmente diferente que no se ve y hasta lo tomé a broma llegan las 3 de la tarde los maestros desalojan bueno no los tomaron sino estaban enfrente de la plaza comercial y de regreso vienen los maestros caminando por la por la vía de circulación y los policías vienen en el camellón pero vienen juntos los policías este cargando sus instrumentos y los maestros su mochila ahí vienen y yo de broma decía como diciendo bueno ahí nos vemos mañana ya terminó nuestra chamba a las 3 ni ustedes toman plaza ni nosotros los garroteamos ahí que les vaya bien nos vemos mañana así y así venían y juntos juntos o sea sin agresión de los policías a los maestros o viceversa no ahí venían pegaditos pegaditos nos vemos mañana profe nos vemos mañana a la misma hora a las 9 usted no tomó plaza hoy no los dejamos y nosotros nos vemos mañana a la misma hora y salimos a las 3 como siempre para ir a comer ustedes se regresan al centro y nosotros a cuartelado o sea digo se ve medio medio raro pero si así lo ve parece de chiste parece de chiste y hoy a eso que ven 8 20 de la mañana que venía el estudio sobre el libramiento sur oriente desde la secretaría de seguridad pública hasta el semáforo que va a la calzada a Cerro Hueco y la que baja la Diana Casadora hasta ahí estaban no sé cuántos vehículos eran pero unos camiones grandes cargados de policías y autobuses camionetas la verdad sin contar yo soy malo para los cálculos matemáticos pero camiones de esos han de haber habido como unos 40 o 50 camiones dos autobuses y como cuatro camionetas donde van los jefes con aire acondicionado y todo pues porque ellos tienen que ir con aire acondicionado no sé como cuántos policías le puedes calcular pero lleno de policías estaban esperando ya como para salir no sé si vaya a haber este operativo hoy de desalojo que es lo más seguro porque están cerrados las entradas y salidas y ya está aquí el famoso Espartaco aquel que le fue a decir en la autopista del suelo a los maestros de Guerrero de la CETEC de Guerrero tiene 20 minutos para irse si no lo saco y no esperaron 20 minutos a los 10 minutos 5 minutos y estaban desalojando ya está aquí ya hizo sobrevuelos como lo hizo allá hoy por la mañana 5 o 6 de la mañana andaban sobrevolando como lo hacen todos los días en la Plaza Cívica para ver cómo va a estar la chamba de hoy tomen cuidado también la gente porque dado a la situación del magisterio que está en el centro de Tuxtleco pues también muchos comerciantes que están buscando un ingreso económico pues han llegado a instalarse dentro o sea dentro de las mismas casas de campaña que tienen los maestros hay vendedores de comida es que hay por ejemplo ponen así unas cuestiones de maderita llegan los que le dan crédito a los maestros llegan esas empresas que por cierto como no hay acá y no hay un control de esos que te dan préstamo las financieras de préstamo a través de otros que te ofrecen centros comerciales que te ofrecen tarjetas y aprovechan y algunos que llevan sus carritos para vender sus tacos ahí con los maestros mucho cuidado profes ahí porque la higiene también tiene mucho que ver está el aire libre y el medio ambiente está contaminado y después por estos calores viene la salmonellosis y van a salir con y que es feo la salmonellosis es feísimo y eso no tomen precaución de todas maneras por cualquier cosa todos hasta para comer tienen que tener cuidado cuidado porque está al aire libre todo este asunto ¿ya acabaron las fotos? ya eran todas ¿va? bueno había otra a ver si está esa ahorita se los detallo es el aún secretario de transportes Fabián Estrada de Cos presentando a Luis Alberto Molina Ríos como nuevo titular de la dirección de concesiones y autorizaciones de esa secretaría sustituye a Martín Gerardo Cancino Martínez que no es gran cosa lo fuerte de la corrupción que denuncian los transportistas está en la dirección de registro y control de transportes que dirige Antonio Matacuello así como la dirección de proyectos estratégicos que dirige Rubén Álvarez Solar estos si deberían de ser corridos son los denunciados por los transportistas de actos de corrupción Antonio Matacuello y Rubén Álvarez Solar pero son los brazos de derecho y poder secretario y nada donde salen las tanzas los moches este Luis Alberto Molina Ríos fue director de administración del congreso cuando la presidenta de la junta de coordinación política era Itzel de León Villar en el trienio anterior y hasta hace poco venía trabajando con la diputada María Eugenia Pérez Fernández del partido Movera Chiapas así que ahora Luis Alberto Molina Ríos es el nuevo titular de la dirección de concesiones y autorizaciones de la Secretaría del Transporte pero que no sepa nada el puesto ahorita porque no se están entregando concesiones ni permisos lo que si urge que corran es Antonio Matacuello director de registro y control de transporte que es el que dicen que otorga los permisos y las invasiones de rutas tienen algo que ver y que por ahí hay unos moches los taxis colectivos igual los que se mochan pueden y los que no no y Rubén Álvarez Solárez el director de proyectos estratégicos que es en algunos tiempos cuando estuvo en la Secretaría de Seguridad Pública Rubén Álvarez hizo algunos negocios con Fabián Estadadeco Secretaría de Transporte porque tiene una empresa de cámaras de vigilancia Secretaría de Transporte entonces pues ahí negocio al fin y al cabo ¿no? que no se nos acabe el negocio sigamos en lo nuestro vamos a otro asunto pues Chiapas tenía una esperanza de alguna forma para recibir otro poquito más del recurso federal sin embargo fue negado puesto que Chiapas por su ubicación geográfica es considerado como uno de los estados que más lluvia ha habido sin embargo con el fenómeno del niño pues hubo sequía y esperaban recibir un recurso abandonan a Chiapas no recibió recursos del Fonden a pesar de la severa sequía que afecta a Chiapas autoridades de la Secretaría de Gobernación negaron la liberación de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales el Fonden por lo que las instancias gubernamentales en la entidad trabajan con recursos propios para hacer frente a los estragos provocados por el fenómeno el niño a través de la Secretaría de Protección Civil a cargo de Luis Manuel García Moreno el gobierno de Chiapas solicitó a la CGOV se incrementara a la entidad en la lista de estados afectados por la sequía esto con la finalidad de recibir recursos extraordinarios del Fonden sin embargo la petición realizada por las autoridades chiapanecas no tuvo eco negando a todo tipo de recursos del Fonden a Chiapas pese a la severa sequía que se está afectando en la entidad desde hace dos meses bueno vamos a otro tema respaldo total a consejeros dice el partido verde a pesar de la severa sequía que afecta a Chiapas autoridades de la Secretaría de Gobernación negaron la liberación de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales el Fonden por lo que las instancias gubernamentales en la entidad trabajan con recursos propios para hacer frente a los estragos provocados por el fenómeno el niño a través de la Secretaría de Protección Civil a cargo de Luis Manuel García Moreno el gobierno de Chiapas solicitó a la CEGOP se incrementara a la entidad en la lista de estados afectados por la sequía esto con la finalidad de recibir recursos extraordinarios del Fonden sin embargo la petición realizada por las autoridades chiapanecas no tuvo eco negando a todo tipo de recursos del Fonden a Chiapas pese a la severa sequía que se está afectando en la entidad desde hace dos meses nos mandan saludos desde Monterrey saludos a toda la gente de Periscope muchísimas gracias por estar siguiendo la transmisión en vivo a través de arroba cuarto poder MX en nuestra cuenta oficial de Periscope desde Monterrey también nos mandan saludos vamos a otro asunto la Canirac y el Instituto de Estudios Universitarios firman un convenio a favor de los académicos la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Canirac y el Instituto de Estudios Universitarios IEU de Tuxla Gutiérrez firmaron el día de ayer un convenio de colaboración académica en el cual los estudiantes de gastronomía de dicha universidad podrían realizar su servicio social entre los diversos agrimados restauranteros Mario Guzmán Gómez presidente estatal de Canirac dijo que el objetivo de esta firma es abrir espacios a los jóvenes estudiantes de gastronomía para que los mismos presten su servicio social y prácticas profesionales en establecimientos formales que cumplan con los requisitos de ley como lo son las empresas que integran a dicha Cámara con este convenio se permite mejorar la eficiencia e integración con conocimientos teóricos que los jóvenes han aprendido en conjunto a las prácticas profesionales explicó Guzmán Gómez en Canirac estamos convencidos de que debemos transformar la visión del empresario y convertirnos en agentes de cambio generadores de oportunidades e impulsores del desarrollo económico de nuestra ciudad a pesar de las dificultades y condiciones económicas de nuestro estado hemos suscrito un acuerdo de empresarios para mantener precios bajos mantener nuestras plantillas laborales y sobre todo continuar mejorando la calidad de nuestros servicios para TVO noticia el momento de cuarto poder Dagoberto Zambrano dice Adiel Pereira Vázquez tonaltico todo él de tres picos en Pijayapan muere motociclista al impactar su caballo de acero contra un árbol la víctima respondía al nombre de Jorge Luis Farrera Camilo de 21 años de la tabachavita en Paredón impacta lancha y se hunde en zona de manglares seis pescadores a punto de morir ahogados trabajadores de salud continúan en suspensión de labores en la jurisdicción sanitaria número 7 de Tonalá se cuenta puras notas así costeñas de su rumbo para junio podría haber incremento ahí está el problema pues para junio podría haber incremento al precio de la tortilla anuncian industriales de la masa y la tortilla porque se quejan que Maseca les subió a la tonelada de harina entonces ¿por qué no hacen nada más de puro maíz chapaneco? campesino quien no come tortilla no es campesino nosotros nos encanta la tortilla y lo que ya todo el mundo sabe ¿no? pumas eliminadas de la libertad siempre fallaron los pumas en los penales así que ya no es noticia pero si es noticia eso de pretender aumentar el programa de tortilla dice que Maseca nos explique dicen los tortilleros a cuenta de que le sube a la tonelada de harina bueno y yo ¿por qué te tengo que explicar a ti? ¿por qué le estoy subiendo a mi empresa? el que me tiene que decir los reguladores la autoridad correspondiente en este caso la secretaria de economía si quieres seguir comprando mis productos adelante si no es otra empresa pero es el monopolio otras opciones pero Maseca es el monopolio en Chiapas entonces ¿dónde compras? tienes que caer ahí y el campo está olvidado esa zona de donde la esa zona cuando era niño si ahí tengo familia exactamente y cuando era niño me acuerdo que eran grandes hectáreas de cultivo de maíz no y los grandes elotes los grandes mazol de una mata de frijol salía para que comieran 5 o 6 los tamalitos de elote vainitas de frijolito ya no está abandonado está muy abandonado el campo pero insisto si Maseca le sube a la tonelada de harina ¿por qué los tortilleros no los tienen que cobrar a los consumidores? los señores tortilleros son como los transportistas ellos no quieren perder y no quieren rebajarle a sus ganancias a lo contrario que aumente y ellos encuentran yo me ha tocado verlos en los grandes restaurantes y ahí les llegan a dejar la cuenta ahí les llegan a dejar la cuenta los tortilleros llegan a hacer incluso tengo algunos amigos tortilleros hemos desayunado juntos bueno y por qué nosotros tenemos que pagar a ustedes los platos rotos no es que pues nosotros ustedes son los consumidores si pero busquen una estrategia para no afectar al consumidor o tan fácil es que nos convertamos en este en comodores de comedores de pan pero no saben no saben a ver como hacen unos taquitos en un bolillo en un bolillo no la tortilla pero ya nos están sondeando ya psicológicamente va a haber un aumento para ver si algún para ver si el gobierno no esperen si aquí lo voy a subsidiar yo es lo que quieren en el gobierno hombre lamentablemente alguna estrategia se tiene que tomar para no afectar al consumidor y alguna estrategia tiene que tomar la profeco a quien le corresponda para sancionar a los tortilleros que se pasen de lanza aunque les voy a decir una cosa el precio de la tortilla a nivel nacional está liberado si lo establecen ellos ahí en Veracruz y en otras partes del país el kilo de tortilla te iba a costar hasta 26 pesos 70 y tantos gana un obrero al día ya medio día se le fue en tortilla miren para empezar un obrero no puede comer carne cuesta 120 kilos de carne de res gana 70 y tanto su salario mínimo y tienen familias promedio más el transporte del día más que ahorita bueno ahorita están descansando los chamas aunque en algunas escuelas primarias están dando clases en otros lugares o a los lados te digo y por qué no le ponemos un salario de 78 pesos a los diputados y senadores y a los funcionarios públicos sería bueno a ver qué tal para que vean lo que se siente no aguantarían hombre no hombre si por eso hasta se pelean por los puertos se andan matando salen millonarios con los sueldos y malos moche dijera Paco Rojas pero bueno yo siempre les dije en 1824 yo les dije seamos un país independiente si nos separamos de la de la Capitanía General de Guatemala seamos un país independiente para qué nos anexamos a México es un país pobre y vamos a ser más pobres mira no me hicieron caso y aquí están las consecuencias y lo que falta porque vienen muchas generaciones con mucha pobreza en 1824 no existíamos pero y ya tomaban las decisiones los políticos como ahora y el pueblo que se lo lleve el diablo porque tiene que jalar a donde nosotros los políticos digamos y aunque nos equivoquemos el pueblo es el responsable de nuestras equivocaciones vamos a otro tema docentes toman plazas comerciales ayer en Tuxta Gutiérrez momentos de tensión se vivieron ayer cuando docentes adheridos a la sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en Chiapas tomaron plazas comerciales entre ellas Soriana Oriente y elementos de seguridad estatal y federal arribaron al lugar para impedir dicha acción como parte de la actividad del octavo día de paro de labores los docentes tomaron tres distintas plazas comerciales Plaza Cristal Plaza Las Américas y Plaza Poliforum para frenar la actividad económica de estas incluso a la última plaza atrás mencionada acudió José Luis Solís López mejor conocido como el Espartaco un comandante de la Policía Federal especializado en disuadir manifestaciones sociales a nivel nacional y es que los docentes arribaron alrededor de las 9.30 horas de la mañana a la Plaza Poliforum momento en el cual aún no había presencia de ningún tipo de elementos policiales pero los manifestantes eran una minoría también para llevar a cabo la toma fue alrededor de las 11 horas que los policías de la Federación descendieron de 5 autobuses marchando y golpeando el suelo con sus escudos de acrílico hicieron un acto de presencia nos quieren encapsular gritaban algunos profesores sin embargo ambos bandos privilegiaron el diálogo José Luis Solís y David Díaz Constantino representantes de los docentes en el lugar acordaron mantener una toma simbólica de la plaza hasta las 15 horas de ayer a cambio los federales no desalojarían el lugar para TV Noticias de Cuarto Poder no es psicotenca oiga y el día de hoy ya nos reportan a través de las redes sociales a las 9 de la mañana con 30 minutos la situación ya extensa en La Pochota ante el posible bloqueo de maestros ya hay policías en el lugar resguardando y tratando de que esto no se salga de control sin embargo pues ya sabe que la situación ha estado bastante complicada hasta ahorita ¿no? Si te imaginas se encontraron y dijeron profes buenos días venimos a la chamba ¿no? como ayer que terminaron a las 3 juntos aquí vamos a ver a ver como nos toca este asunto y ya mañana ya a las 3 de la tarde nos volvemos a platicar y nos retiramos nos vemos mañana a las 9 de la mañana parece chiste pero es una situación que está viviendo el estado que la verdad es lamentable ¿no? es que lo hubieran visto ayer a las 3 eran las 3 con 5 minutos estoy esperando el semáforo de la diana y vienen así los maestros vienen a media calle y los policías vienen sobre el camellón pero juntos así ¿no? o sea no vienen platicando pero o sea vienen ahí y ya se van los profes al centro y los polis a cuartelarse y nos vemos mañana profe ¿no? como cuando estás saliendo de la escuela nos vemos mañana profe como todos los días nos vemos aquí pareciera un show ya montado ¿no? y fíjense que los maestros yo no he visto créanme a los maestros mayores agredir a la policía he visto más a chamacos normalistas exacto con palos piedras este cuetones ¿no? pero si se dan cuenta los policías están resguardando la seguridad de la ciudadanía los maestros están en sus manifestaciones y sin uniforme los policías son gente del pueblo también son padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela y la escuela donde dan clases los maestros que están en paro son pueblo nada más que realizan diferentes funciones el video de uno de los policías en los que pues ya también harto dice pues para qué sigo acá si me pagan 1500 nada más o sea pareciera que dices bueno pues le vale pero al final de cuentas también como bien lo mencionas es pueblo tiene familia y se va a estar arriesgando su integridad física su vida con un sueldito pues obviamente pero además les voy a decir una cosa porque yo lo he vivido en carne propia con mi familia son la mayoría son campesinos que no tienen empleo en el campo vienen a buscarse la vida y de que pueden trabajar aquí de policía les dan una capacitación sí pero el sueldo sigue siendo bajo hay empresas que surten a las instituciones de seguridad de la alimentación pero no es alimentación para los policías o sea es cualquier cosita pues y que encima te tengan acuartelado o durmiendo en el piso esas son las condiciones en que laboran los policías y que tienen que estar en este momento ahora venía para el estudio también aquí en la tercera poniente y avenida central habían tres unidades del conejo bus y habían muchos estudiantes algunos de escuelas normales sobre todo de la Mactumaxá y estaban ahí yo quiero pensar no sé si realmente la administración del conejo bus los está apoyando o los alumnos llegan a solicitarlo o peor de los casos toman las unidades toman las unidades porque hasta estaba para foto el conductor pues está así de brazos cruzados en su unidad no es para no ver a qué horas me indican para dónde ir para qué aborden porque los tienen que llevar hacia donde van a hacer los bloqueos entonces otra situación que también ahí está con las unidades del transporte porque tienen que parar unidades y la gente se queda al final de cuentas sin esas unidades para el transporte pero bueno ahí están estos asuntos en el asunto de ayer de los maestros pues un docente también resultó lastimado fue arrollado en la toma de las plazas un docente fue arrollado al mediodía de ayer por un automóvil perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS el cual iba a acceso a velocidad sobre el boulevard Ángel Albino Corzo a un costado de la plaza Poliforum en Tuxtla Gutiérrez la persona atropellada responde al nombre de Manuel Santos Ramírez de profesión docente mismo que se encontraba en actividad de la toma de plazas comerciales por parte de los profesores disidentes el docente pretendía cruzar el boulevard en dirección de norte a sur para adquirir una botella de agua pero José Hugo Santiago López a bordo de una camioneta marca Ford tipo F250 color blanca atropelló al docente cuando éste transitaba la mitad de la calle cabe destacar que dicho conductor atravesó la pequeña línea de piedras la cual acababa de ser puesta por los docentes para bloquear el tránsito vehicular por ello aceleró para no quedar dentro del dicho bloqueo sin embargo la decisión fue contraproducente la camioneta con placas DEAD 93245 perteneciente al IMSS golpeó al profesor con el faro derecho y parte del cofre a la altura de la cadera del lado izquierdo de Santos Ramírez del impacto el profesor que elabora en San Juan Cancuc fue proyectado por aproximadamente 10 metros padeciendo desprendimiento de cuero cabelludo de algunas partes de su cabeza incluso parte de esta piel quedó impregnada en la carpeta asfáltica en alrededor de 20 minutos de los hechos arribó al lugar de la ambulancia de la Cruz Roja quien trasladó a Manuel de los Santos a un osocomio particular para TV Noticias de Cuerto Poder no es psicotécnico situación difícil como decimos aquí en Cheps aburro 10 metros lo aventó y digo y que bueno que no lincharon los maestros del conductor nos reaccionaron así exactamente si no con lo que pasó en Teotihuacán creo que es en el Estado de México que lincharon a unos y la policía tuvo que rescatar a una señora ahí no se andan con tomen mucho cuidado se van a manifestar pero tomen cuidado no y hay locos que van manejando y les molesta la marcha también hay mucho hartazgo ya social pero mira y reaccionan mira es uno o dos que va a la marcha lo que tienes que hacer es esperar o desviarte por qué le vas a echar la picarboncilla a la gente te estás metiendo en un grave problema una que te linchen los maestros otra que te detenga la policía y te vayas a la mate como dijera el poeta Juan Gabriel pero qué necesidad para qué tanto problema mejor desvíese porque todo el mundo se va a tener un problema si no lo linchan los maestros le pegan una sopapisa sí lo van a meter a la cárcel mejor cuente usted hasta mil o desvíese usted sí o desvíese usted búsquese otra es tan simple y no caiga en la provocación pero a fuerza quieren ir ahí ahí no no búsquese otra otra vía y si sabe usted que está en la manifestación y no tiene usted nada que venir a hacer al centro no venga ni se mete para qué viene usted al centro o agarrarse un taxi o un colectivo un conejo bus y camina usted el problema es que el que tiene carro ya no quiere caminar y quiere que llegar con el carro hasta la puerta del lugar donde va no hombre no sea usted flojo camine entonces deja usted su vehículo en alguna parte agarrarse el transporte público o busque usted un desvío para qué te buscas el problema los maestros se van a ir hasta que les ordenen quienes los dirigen y en la sección 22 en Oaxaca que es donde está la mera mata de todo el movimiento de la gente un segundo tema México comprometido con el desarrollo sustentable dice el presidente Enrique Peña Nieto el presidente Enrique Peña Nieto refrendó que México está comprometido a trabajar a favor del desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe y con el cumplimiento de los 17 objetivos de la Agenda 2030 que busque erradicar la pobreza lograr la igualdad de género y el acceso a la salud De cara al futuro tenga la certeza de que mi país seguirá trabajando en favor del desarrollo sostenible de nuestra región dijo el mandatario ante delegados de países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe En todos los foros y mecanismos de diálogo continuaremos siendo un factor de encuentro unidad e integración para América Latina y el Caribe subrayó durante la inauguración del 36º periodo ordinario de sesiones de este organismo integrador En el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos enfatizó que los trabajos de la CEPAL son indispensables para construir una región unida además de que el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también demanda una sólida y renovada alianza regional Igualar para crecer y al mismo tiempo crecer para igualar es la misión de la CEPAL es la aspiración que comparten nuestras sociedades y es la causa por la que seguiremos trabajando unidos y avanzando juntos Muchísimas gracias De esta forma Peña Nieto ratificó el compromiso de México con la integración y el desarrollo sostenible de la región para hacer del continente americano un continente de inclusión y prosperidad Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder Dagoberto Zambrano Y aquí en Chiapas el gobernador Manuel Velasco Cuello hizo entrega del seguro agrícola a 1450 productores Un total de 1450 productores de la comunidad Paraíso Grijalva del municipio de Venustiano Carranza fueron beneficiados con la entrega de cheques de seguro agrícola catastrófico con el fin de que puedan reactivar sus parcelas luego de que en el 2015 sufrieron la pérdida de 1.063 hectáreas de maíz como consecuencia de la sequía Acompañado del secretario del campo José Antonio Aguilar Bodegas y del presidente municipal Fernando Isaías Nájera Peña el gobernador Manuel Velasco Cuello precisó que estos cheques se suman a los más de 53 millones de pesos que se han destinado en los últimos tres años para hacer frente a este problema en Venustiano Carranza Cabe señalar que los productores apoyados en esta ocasión se dedican principalmente a la producción de maíz y generan más de 58 mil jornales al año fíjate que son vivos mis compañeros periodistas estoy checando esta imagen de debate de tu espacio que es de Ciberlbano Bautista y varias y se ve ya el enfrentamiento entre las policías federal y estatal contra indígenas dice allá por la central de Abasto están desalojando la vía pública pero si te pones a analizar bien la imagen está tomada desde el C4 la cámara del C4 que tiene las pantallas ahí pero bueno es el ingenio yo la agarré primero maestros y policías se enfrentan ya a la altura de la central de Abastos en la salida a Chiapa de Corzo toma sus precauciones lo que decíamos de broma ya es en serio pero ni modo profe ahora si me mandaron a que yo lo garrotee para que de este libro las vías de comunicación ya no vamos a poder platicar como ayer y desde la mañana insisto estaban ya estaba esperando indicaciones para proceder porque si una cosa es que cierren los centros comerciales que también es un delito y afecta los derechos de terceros y la economía de la ciudad y otra cosa es que cierren estrangulen las entradas y salidas de tus sentidos entonces ahí ya interviene la policía ya se están llevando a cabo los desalojos vamos a ver el mapa de Chiapas que aparece en colores azul y blanco el día de hoy lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros indica el color azul y se va a presentar en Mezcalapa Valle Soque de los bosques Metropolitana Alto Sosquil Celtal de los Llanos Selva La Candona Meseta Comiteca Tojolabal La Frailesca Ismocosta Sierra Mariscal y la región del Soconor con la parte en blanco indica cielo despejado medio nublado con ráfagas de viento se va a presentar en las regiones Norte Maya Turijá Celtal Chol Para el día de hoy dominará ambiente caluroso a muy caluroso incremento en las temperaturas máximas con probabilidad de lluvias y chubascos por la tarde en la región viento de componente este y noreste sobre Tabasco y porción norte de Chiapas con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de 40 kilómetros por hora mientras que en la zona costera del Pacífico el flujo de viento será del oeste y suroeste de igual intensidad y como siempre lo invitamos a que abrigue a los niños madres embarazadas y personas de la tercera edad además de que esté pendiente de las recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado que permanentemente realiza a través de los diversos medios de comunicación por ello le invitamos a conocer más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional Señoras y señores del Servicio Meteorológico Nacional está usted informando pues que sigue justamente la entrada de nubosidad que viene desde el Pacífico ve usted llega al litoral norte de la República Mexicana llega a los estados del norte y precisamente se asocian con lo que es una línea seca que es una zona muy inestable una zona donde la atmósfera está totalmente preparada para recibir un poco de humedad y generar nublados nublados de importancia y que por lo tanto esperaremos algunas precipitaciones fuertes en lo que es Coahuila Nuevo León también esperaremos precipitaciones en lo que es Tamaulipas no se diga en Zacatecas en San Luis Potosí y en la mesa del centro toda la mesa del centro con precipitaciones tarde y noche que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes principalmente en lo que es el Estado de México y la capital de la República Mexicana ahí esperaremos ese tipo de precipitaciones por supuesto vendrán acompañadas de actividad eléctrica y de granizo también el Estado de Chiapas puede tener vea usted el desarrollo de algunas zonas algunos centros nubosos muy importantes y de ahí algún chubasco aislado para esta tarde noche y para el día de mañana también persiste esta condición para la región sureste de la República Mexicana también en forma muy pero muy aislada las temperaturas siguen siguen en valores realmente muy muy elevados en todo en todo el territorio nacional 33 34 vamos hermosillo 37 creanme que puede acercarse a los 40 con mucha tranquilidad 32 Mazatlán 33 en La Paz allá en Baja California Sur el cielo el cielo muy muy limpio muy soleado desde luego que esta situación de tantas tantas horas sol precisamente son las que dan origen a estos valores de temperatura máxima allá en el noroeste de la República Mexicana bien pues se vea usted el norte el noreste hasta 36 grados de temperatura allá en Monterrey San Luis Potosí 34 Zacatecas para que Zacatecas esté marcando 33 que me parece mucho este valor bueno pues también Zacatecas está marcando valores realmente elevados no tanto como lo que tenemos aquí pero si muy elevado Guanajuato 33 29 Pachuca 37 en Tampico mucho mucha temperatura el occidente no se diga un cielo despejado a medio nublado muy caluroso al igual que el centro muy caluroso soleado por la mañana por la tarde se incrementa la nubosidad con precipitaciones como ya hemos indicado y vea usted 31 33 30 32 en fin de todo tipo de valores arriba de los 30 grados tenemos en la República Mexicana 32 hasta 34 en lo que es el estado de Guerrero esos puntos importantes que es en realidad todo el estado con algo de precipitación allá en la zona serrana Cuernavaca vea usted 36 grados de temperatura máxima Cuernavaca se incrementa rápidamente la nubosidad a partir de este momento en adelante y con precipitaciones al igual que en Toluca la temperatura es agradable la temperatura es elevada para lo que es la capital del estado de México y que también en Puebla 29 grados el cielo cielo medio nublado con precipitaciones por la tarde o noche en el sureste buen periodo del día con muchas horas sol esto inmediatamente da lo necesario de hecho de temperatura para que con poca humedad inmediatamente se desarrollen los nublados con precipitaciones y actividad eléctrica al igual que en la península de Yucatán sigue en Mérida con 39 grados de temperatura máxima pero bueno se puede quedar atrás Chetumal Campeche Cancún 32 hasta incluso hasta 34 en Cancún podemos esperar para estos próximos dos días el cielo despejado medio nublado en la península de Yucatán aquí aquí en la capital de la República Mexicana seguimos esperando este miércoles jueves y viernes un cielo muy soleado buena parte del día la mañana despejada podríamos decirlo muy soleada por la tarde se incrementa la nubosidad esperando nuevamente algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica y de granizo la temperatura de 29 a 30 grados la temperatura máxima en la Ciudad de México para estos próximos tres días y la mañana la mañana fresca 13 a 14 grados la temperatura mínima en la Ciudad de México este miércoles jueves y viernes eso es lo más importante que le tenemos a ustedes desde el Servicio Meteorológico Nacional bueno miércoles 25 de mayo 2016 portada y contraportada el periódico Cuarto Poder nota principal Comisión Federal de Electricidad Guatemala dotará de energía a Chiapas la compañía eléctrica de Guatemala proporcionará el fluido a México para surtir a 180 mil usuarios de las regiones costas o conozco sierra y frontera sur en tanto se repara la red de la angostura como diciendo de lo que tú me vendes yo te revendo Manuel Velasco Cuello entrega seguro agrícola a 1450 productores de Venestiano Carranza alerta envolvedados en Tuzla riesgo inadvertido el congreso analiza reforma de matrimonios igualitarios el INE llama a frenar activismo electoral de Andrés Manuel López Obrador dice el secretario de Gobernación que hay mano firme contra disidentes la reforma educativa en la contraportada Miguel Estet Pumas eliminado de Copa libertadores en penales perdió 5 a 3 de héroe a villano el delantero del equipo de los Pumas en Tuzla empleado de CFE muere electrocutado en la capital someten vecinos a un ladrón en Tuzla también asalto millonario es la ciudad más segura del país Tuzla Gutiérrez asalto millonario a joyería delincuentes armados se rompieron en el establecimiento ubicado en pleno centro de la ciudad donde encañonaron a los empleados y a cachazos rompieron los cristales de los exhibidores en deportes adaptados Luz Castillo se prepara para el nacional siniestro pasado entran policías a escuela publicado el jueves 7 de agosto del 2003 durante la persecución en la sección de opinión estarán Alejandro Moguel Serrano Carlos César Núñez Martínez Felipe Risméndez Quibel el obispo de San Cristóbal de las Casas y Rafael Loret de Mola portada y contraportada del cuarto poder es miércoles 25 de mayo del 2016 más información a través de nuestra página web www.cuartopoder.mx lo invitamos a que nos sigan en las redes sociales Twitter, Facebook Instagram o Periscope nos encuentra como arroba Cuarto Poder MX despedimos a nuestros amigos de Periscope muchísimas gracias por continuar con la transmisión en vivo ahí estamos pendientes muchísimas gracias igual los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Cuarto Poder MX ahí encontrará bloques informativos entrevistas exclusivas reportajes y la repetición de este espacio minutos más tarde también estará disponible a través de Cuarto Poder MX en YouTube Carlos César muchísimas gracias a ti y sobre todo a usted que nos ve y nos escucha buenos días tengo un excelente día esto es Noticias al Momento Ponte en línea con Cuarto Poder ingresa a www.cuartopoder.mx encontrarás información local nacional espectáculos y mucho más suscríbete a nuestro canal encontrarás entrevistas exclusivas reportajes e información al momento y no te olvides de nuestras redes sociales Twitter Facebook Instagram o Periscope también las puedes encontrar y la versión impresa tu diario vivir y no te olvides de nuestras redes sociales Gracias.